Señor presidente, señorías, en primer lugar quiero agradecer a la portavoz socialista en este punto doña Encarnación Moya, también al portavoz socialista don Tomás Gómez, al portavoz en este punto y el portavoz de su grupo don Luis de Velasco por la facilidad y la tranquilidad con la que hemos podido llegar a un acuerdo para poder tramitar una enmienda del Partido Socialista, la primera, que enmendaba nuestro primer punto y el de la moción que presentábamos, a cambio de retirar la segunda en la que permanecerían los dos siguientes puntos de la moción que presentamos. Comprendo perfectamente que en torno al tema de Cuba existen unas decisiones tomadas previamente en las que más que la razón muchas veces incluye la emoción. Pero creo que hay que ver los pasos que ha seguido el régimen cubano desde sus inicios con respecto a lo que ha sido la libertad de prensa y las libertades civiles básicas. Entre finales del año 59 y principios del 60 comenzó en la isla una ofensiva contra el pensamiento libre. Todos los diarios en la expresión del pluralismo ideológico fueron censurados, la mayoría de los periodistas libres fueron expulsados o fue prohibido que practicaran la libertad de prensa. Según un estudio elaborado por la Organización Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, y la Fundación Demócrata Cristiana Alemana, Conrad Adenauer, Cuba es la única zona negra para la libertad de prensa en América Latina, pues la ley prohíbe y existe un exado para hacer cumplir esta ley en todo el territorio. Solo quiero recordar dos artículos de la actual Constitución cubana y ver qué significan esos artículos entendidos hoy en Europa. El artículo 53 de la actual Constitución cubana dice, se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Y conforme a este artículo, añaden en el artículo 62, ninguna de las libertades reconocidas puede ser reconocida contra la existencia y los fines del Estado socialista ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción a este principio es punible, algo que verdaderamente repugna la opinión, el pensamiento y la obra de cualquier demócrata. Este mismo informe cita los ridículos alegatos de los fiscales cubanos a la hora de acusar al poeta y periodista cubano Raúl Rivero, el más emblemático de los disidentes encarcelados en marzo de 2003, la llamada Primavera Negra Cubana, actualmente libre y residente en su exilio en España. La situación de la prensa en estos últimos meses acusa la misma desesperanza de siempre. Medios de comunicación gubernamentales utilizados como instrumento de propaganda, férrea censura y desinformación, pero sobre todo acciones represivas contra los medios independientes en las que se mezclan apresamientos, amenazas y golpizas. Actualmente han salido de prisión todos los periodistas del grupo de los 75 condenados injustamente en la llamada Primavera Negra. En esta acción fueron encarceladas 75 personas, entre ellas periodistas, sindicalistas y activistas de los derechos humanos a quienes se les condenó hasta con penas de 30 años de cárcel. En este tiempo sufrieron un régimen de severidad penal inconcebible y todos han visto mermada seriamente su salud. La liberación de los presos, resultado de la mediación de la Iglesia Católica, pretendió mejorar la imagen del régimen y conseguir ayuda exterior ante la penosa situación del país, sobre todo ayuda de la Unión Europea y Estados Unidos. La salida de las prisiones se hizo escalonada para buscar rédito político constante y todos aquellos que se negaron a salir al exilio con sus familias tuvieron que esperar hasta el final. Esta liberación ha significado el destierro para la inmensa mayoría y los presos no han sido ni amnistiados ni perdonados, viven ahora mismo en un limbo jurídico, lo que pone a los que han decidido permanecer en la isla en peligro de volver a prisión en cualquier momento. Hace poco que la organización Human Rights Watch, en su informe anual, destacaba también que Cuba es el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político con tanta violencia. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en enero de este mismo año fueron arrestadas 117 personas y 390 en febrero. Y en marzo, otra vez en marzo, 83 personas fueron retenidas aunque días después fuesen puestas en libertad. La construcción de más de doscientas nuevas prisiones, doscientas nuevas prisiones, no me he equivocado en el número, es otro ejemplo de la atroz acción en contra de la libertad de expresión en este país. En este mismo mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre 2010, reiteró que en Cuba las restricciones de los derechos políticos, la libertad de expresión, la falta de elecciones y la falta de un poder judicial independiente, así como las restricciones a la libertad de movimiento, violan derechos fundamentales de los ciudadanos. Actualmente, alrededor de un centenar de periodistas independientes llevan a cabo su labor entre restricciones materiales y una incesante represión. Deben recurrir a agencias de noticias y publicaciones en el extranjero para dar a conocer sus informaciones. Algunas representaciones diplomáticas en La Habana les ofrecen facilidades para conectarse a Internet, como es el caso de Holanda y Reino Unido. La naturaleza de la prensa gubernamental es casi totalitariamente propagandística. En sus páginas solo se recoge los eslogans del Partido Comunista Cubano. Actualmente, los mandos de la Policía Política han sido advertidos sobre los nuevos canales Facebook, Twitter, YouTube, como peligros al monopolio político del Partido Comunista Cubano. Y han acusado a Estados Unidos de crear una plataforma tecnológica ajena al control de las autoridades cubanas que permitiría el tránsito de la información libre. El Gobierno cubano ejerce sobre los conresponsales extranjeros acreditados en La Habana una política desigual dependiendo de los comentarios que sobre el régimen transmitan a sus respectivos países y medios de comunicación. Uno de los casos más relevantes ha sido el de los reporteros del Nuevo Herald, a quienes le siguen negando acceso a la isla. A otro periodista español, Mauricio Vicent, se le fue retirado para ejercer el periodismo libre en La Habana. En este caso, Vicent es un corresponsal del diario El País. El deseo de información está entre los cubanos que recorren a todo tipo de piratería electrónica para tener acceso a la información. Publicaciones como la anteriormente mencionada cuentan con unas casi 900.000 visitas anuales entre los residentes en la isla. Las damas de blanco, y quiero recordar a Laura Poyán, fallecida hace pocos días, movimiento surgido entre las mujeres y simpatizantes de los opositores del grupo 75 encarcelados tras la primavera negra, son otro ejemplo de represión por trabajar en pos de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Estas mujeres han sido en numerosas ocasiones víctimas de actos de repudio, actos brutales. Eufomismo con el que se conoce en la isla el acoso y hostigamiento contra los disidentes por parte de grupos de seguidores paramilitares del régimen cubano. Afortunadamente, estas mujeres imbatibles ante el desaliento nunca dejarán de luchar por la libertad de expresión. Señorías, creo que es muy importante que los demócratas estemos unidos frente a un régimen totalitario y que persigue las libertades de todo tipo como es el régimen cubano. Hoy mismo es un referente político del jurásico en el siglo XXI. No podemos consentir, porque es un país hermano que habla nuestro propio idioma y tiene nuestras mismas tradiciones y en muchos casos nuestra misma historia durante muchísimo tiempo de su existencia, no podemos olvidarnos de que Cuba ha sido parte de España hasta hace poco más de 100 años. No podemos olvidarnos de que en Cuba muchos de sus habitantes son descendientes de españoles, pero aunque no fuera así, no podemos olvidarnos de que Cuba es una dictadura totalitaria que reprime constantemente las libertades civiles básicas. Por eso es importante que los demócratas tengamos gestos y que nos unamos para que estos gestos lleguen e inunden esa isla con un mensaje de democracia, paz y libertad. Por eso, señoría, les pido el voto para esta proposición de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Al haberse presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moya para su defensa por un tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Buenas tardes, bueno, ya noches prácticamente. trae el Grupo Popular una vez más a esta Cámara un asunto importante, asunto, pero que todos tenemos que reconocer que no es competencia de la Comunidad de Madrid. Aún así, como decía, da la importancia del tema y de lo que nos preocupa y además ocupa a todos y especialmente al Gobierno de España en estos momentos, pues en esta ocasión creemos que es conveniente y más después de lograr el acuerdo al que ha hecho ya referencia el señor Soler, pues nos podemos felicitar de debatir sobre este tema. En esta cuestión yo parto de una premisa que creo que es incuestionable y se ha demostrado hoy aquí, que es que todos los grupos parlamentarios nos defendemos la libertad de expresión y los derechos humanos. Y esto es lo que deseamos para Cuba. Por tanto, hay un objetivo común. Por eso hemos presentado enmiendas intentando precisamente conseguir el acuerdo que se ha alcanzado con el Grupo Popular y con los grupos de la Cámara para sacar adelante con el mayor consenso posible esta propuesta. Por tanto, satisfacción creo, creo, por el acuerdo alcanzado. Nuestro grupo proponía la supresión del primer punto de la propuesta. Bueno, porque ahí digamos que se cuestionaba el cumplimiento por parte del Gobierno de las obligaciones adquiridas con los presos de conciencia cubanos que han sido liberados y acogidos en España en los últimos meses. Esto realmente no es así. Se podrán cometer fallos, podrán cometer errores, como siempre que se ejerce o se lleva a cabo cualquier cuestión. Pero bueno, yo creo que esto ha sido reconocido por los grupos y lógicamente quiero expresar el agradecimiento de mi grupo. Yo creo que nadie puede dudar de que estas personas están aquí como consecuencia del diálogo bilateral entre los gobiernos de ambos países, de Cuba y España. Y este diálogo ha sido fructífero porque ha permitido la liberación de prisioneros políticos dentro de un proceso que nace de un acuerdo entre cubanos, entre el Gobierno de Cuba y la Iglesia de Cuba. El Gobierno de España lo que ha hecho ha sido contribuir en este proceso desempeñando un papel de acompañamiento y de acogida humanitaria, acogiendo a estas personas en nuestro país, acompañadas además por aquellos familiares que manifestaron su voluntad de venir con ellas. Hace referencia a la exposición de motivos a los 75 detenidos en la denominada Primavera Negra de 2003 y de los 52 detenidos que permanecían en prisión, 41 han venido a España y los restantes han sido escarcelados permaneciendo en territorio cubano. Además, viajaron a España otros 74 prisioneros de conciencia que estaban recogidos en las listas de amnistía internacional de las damas de blanco y de algunas otras organizaciones de defensa de los derechos humanos. En total, señorías, se han desplazado a España un total el de 115 escarcelados acompañados por 647 familiares. El Gobierno de España planteó tres premisas básicas para la acogida. Que no hubiera ninguna duda sobre la condición de preso de conciencia. Que no hubiera condena por delitos de sangre. Y que manifestaran expresamente su aceptación del traslado al territorio español. Todos y cada uno de los escarcelados y sus familiares se han desplazado a España de manera voluntaria y expresada por escrito. Los que no quisieron hacerlo, simplemente no lo hicieron. Y es más, si algunos de ellos han querido trasladarse a otros países, a terceros países, se les han facilitado por parte del Gobierno de España los trámites para que pudieran hacerlo. Se habilitó, señorías, un dispositivo de acogida que atiende de manera integrada a las personas que llegan a nuestro país. La atención se proporciona por la Cruz Roja Española, la Comisión Española de Atención al Refugiado y la Asociación Comisión Católica Española de Migración en base a los convenios firmados previamente con el Estado. Se ha diseñado un programa integral de atención a estas personas que comienza ya en la Habana. Y desde el mismo momento en que llegan a Barajas, reciben asistencia médica y psicológica. Y son trasladados a diversos hoteles concertados por Cruz Roja en los que cuentan con presencia permanente de personal especializado de las organizaciones colaboradoras. Es decir, traslado a España. Asistencia en primera acogida. Ayudas económicas de manutención y alojamiento. Asistencia jurídica. Asistencia psicológica. Asistencia para la escolarización de menores. Para la integración laboral. Y asistencia sanitaria y transporte. Como decía antes, señorías, con errores que siempre se pueden cometer, es evidente que el Gobierno cumple con las obligaciones adquiridas. Y creo sinceramente que a lo mejor muchos españoles firmarían por tener unas condiciones de vida similares en estos momentos. Plantea también la propuesta del Grupo Popular que el Gobierno no dificulte la convalidación de los títulos académicos. Y sí que quiero expresar que el Gobierno no dificulta esa convalidación. El Gobierno lo que hace es atenerse a la normativa correspondiente para la convalidación de estudios. Y lo hace en estos casos como lo hace en el de otras personas que vienen a España, bien como inmigrantes o por cualquier otra situación. Y de producirse retrasos, desde luego, se producen porque no está la documentación requerida para producirse esa documentación. Supongo que coincidimos todos en que no se pueden convalidar títulos académicos si no se pueden demostrar que se tienen. Nadie permitiría que alguien ejerciera como médico, por ejemplo, sin haber demostrado fehacientemente que se está capacitado y formado para ello. Respecto a los puntos siguientes que figuran en la enmienda transaccional, pretenden instar a que el Gobierno manifieste o a que el Gobierno se comprometa con el trabajo con estas personas. Y yo tengo que decir, señorías, que el Gobierno ya lo ha hecho y que tenemos que reconocerlo y que lo ha hecho de la manera más eficaz que se puede hacer, con poca palabrería y con mucha actuación. Que es realmente como se logran los objetivos. Porque el objetivo del Gobierno español es que en Cuba se produzca una evolución con el concurso y participación de todos los cubanos hacia el régimen político del que quieran dotarse ellos libremente y con pleno reconocimiento y disfrute de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Y para lograr este objetivo, el Gobierno utiliza dos instrumentos básicos, el diálogo y la cooperación al desarrollo. Ese diálogo hispano-cubano se materializa en reuniones periódicas entre ambos gobiernos, manteniendose, por supuesto, siempre el respeto a la soberanía nacional, a la no injerencia y a la negociación como guía para la solución de diferencias. No se excluye ninguna cuestión. Se trata continuamente la situación de los presos políticos y la situación también del sistema penitenciario cubano. Se hace un seguimiento continuo desde la Embajada de La Habana de todos los casos de violaciones de los derechos humanos y las libertades en la isla. Y además, se mantiene un contacto permanente con todos los sectores de la sociedad civil cubana, incluyendo la disidencia pacífica y el entorno de los disidentes políticos encarcelados. Y así es como se logra, señorías, trasladar a las autoridades cubanas lo que está sucediendo. Siempre dentro de ese diálogo crítico, pero orientado a la obtención de resultados efectivos. Y fruto de ese diálogo es que estas personas puedan haber llegado a nuestro país. Fíjense ustedes la importancia del diálogo que la propia Joanny Sánchez, periodista a la que se hace referencia, manifestó públicamente después de haber sufrido el hostigamiento que es sobradamente conocido. Dijo, sigo apostando por el diálogo y todo lo que abre puertas al futuro. Por el diálogo constructivo y crítico con el gobierno cubano, que es la línea política de actuación que sigue el gobierno español con el fin de facilitar el proceso de cambio en la isla. Señorías, con políticas de confrontación, con políticas de condena, no conseguimos absolutamente nada. Cuando algún gobierno español ha adoptado esta actitud, las consecuencias han sido más presos políticos que nunca, ninguna liberación y ningún avance en reconocimiento de libertades. Con la confrontación no se consigue absolutamente nada. Por eso apostamos y nos quedamos por el diálogo tal y como está haciendo el gobierno de España. Señorías, ese trabajo del gobierno de España es fructífero y en estos últimos años nadie puede negar que se ha avanzado más que nunca en la defensa de los derechos humanos y libertades en Cuba. Indudablemente, nadie puede poner en duda que no se ha llegado a conseguir un pleno reconocimiento y disfrute de ellos. Pero desde luego sí que se percibe en Cuba una dinámica de cambios que nunca antes se había producido. Y desde luego yo creo que nadie puede negar que la escarcelación de 117 prisioneros de conciencia con sus correspondientes familiares es un avance. El gobierno está actuando ya desde hace tiempo en esta línea que plantea el Grupo Popular y por ello y porque el objetivo que compartimos lo merece desde luego, hemos trabajado para acordar y no confrontar. Y yo creo que todos debemos felicitarnos por ello. Termino, señorías, recordando que la lucha por los derechos ciudadanos y por la libertad es una de las señas de identidad del partido al que me honro en representar. Y así lo ha demostrado siempre, luchando para conseguir la libertad de otros pueblos y también la libertad de nuestro propio país. Señorías, a esas señas de identidad les aseguro no vamos a renunciar nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación podrán intervenir el resto de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Por último máximo de 15 minutos tiene la palabra el señor Velasco, Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados. Brevemente, lo primero manifestar que por parte de mi grupo celebramos la transaccional entre PP y PSOE. Por parte nuestra ofrecimos nuestra colaboración en el sentido de que el acuerdo que ellos llegasen lo daríamos por bueno y efectivamente sí, lo es. Nos parece un buen acuerdo. Lo celebramos sinceramente porque para nosotros lo fundamental es una resolución con el mayor consenso posible en defensa de lo que entendemos que es la clave, la base de todo, que es el respaldo al respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en Cuba. Se nos ha parecido el tema fundamental. Nos ha parecido menos importante, permítaseme la expresión, el hacer reproches a un gobierno que nosotros, del que somos críticos en muchísimas cosas, creemos que ha realizado un trabajo apreciable, que ha llevado a cabo eso que se llama la diplomacia silenciosa, que muchas veces no tiene más remedio que ser silenciosa, en la que ha vivido unos frutos, como ha dicho antes la portavoz del Partido Socialista, y que entonces lo fundamental de esta resolución desde nuestro punto de vista era centrarse en los puntos que se han recogido. Primero, que mantenga su apoyo a los presos liberados, creemos efectivamente que ha habido un apoyo y como ha dicho muy bien la portavoz del Partido Socialista, ha habido errores pero ha habido un apoyo y entonces creo que es justo reconocerlo y como es justo nos parece adecuado que esté. Y después el punto 2 y 3, bueno, efectivamente creemos que es un poco el nudo central de la resolución, aunque es un poco repetitiva, pero no lo que, en fin, vale la pena, es fundamentalmente el respeto y el apoyo al respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en Cuba, efectivamente. Como digo, celebramos la transaccional, es un proceso complejo, sin duda, el proceso cubano, no es que lo conozca mucho, he estado alguna vez en Cuba por razones de trabajo hace ya tiempo, pero me parece que es un proceso difícil, sometido muchas veces a excesivas inferencias externas. Yo creo que eso no es bueno, creo que eso no es bueno. Es deseable que los cubanos se den el destino que ellos prefieran, pero, evidentemente, como todos sabemos, no digo nada nuevo, pues hay muchas injerencias externas y eso no es bueno. Pero, repito, esto no es injerencia externa, todo lo que sea apoyar el respeto, el fortalecimiento, la democracia, el respeto a la libertad y los derechos humanos nos parece fundamental. En definitiva, era eso lo que quería señalar. Celebramos el acuerdo de transaccional que se ha obtenido y vamos a votarlo con absolutamente, de una manera sincera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Velasco. Tiene la palabra el señor Valiente, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, por último máximo de 15 minutos. Muchas gracias, presidente. Quiero comenzar mi intervención manifestando mi extrañeza por la inclusión en el orden del día de esta PNL cuando otras iniciativas que hemos realizado desde el Grupo Izquierda Unida, como la relativa a la reciente reforma de la Constitución, nos ha permitido debatirlas argumentando que son temas que exceden el ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid. Es una doble vara de medir que deteriora lo que debía ser el normal funcionamiento de nuestra actividad parlamentaria. En todo caso, nos felicitamos que en esta Asamblea se debata sobre la situación de las personas refugiadas en España, aunque, como explicaré a continuación, tanto la forma como el contenido de esta proposición no de ley no podrían ser más desafortunados. Intentaré exponer la posición de mi grupo en los términos más claros y compartidos por todos para que entiendan que con esta iniciativa están haciendo un flaco favor a nuestro necesario compromiso compartido con la protección internacional. Permítame la ingenuidad de no renunciar con antelación a convencerles a todos ustedes. Son tres los argumentos que desarrollaré en mi intervención. El primero, es necesario cumplir la ley, también en esta materia. El segundo, el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas deben respetarse. Y, en tercer lugar, otorgar un trato de favor a un determinado grupo de refugiados, de personas refugiadas, es un dislate moral, un auténtico dislate moral ante la situación que estamos viendo todos los días en nuestro país y en el mundo. Comencemos con el primer argumento. Miren, uno de los pocos éxitos del proceso de armonización de las políticas europeas de asilo es el establecimiento de una normativa común en materia de condiciones de acogida y ayudas a los beneficiarios de protección internacional. La ley 12 barra 2009, que contó con el voto a favor tanto del Partido Popular como de los señores del Partido Socialista, con los que han acordado esa enmienda transaccional, ha transpuesto este mismo común denominador a la normativa de nuestro país. Por último, y también hay que tenerlo en cuenta, mientras no se apruebe el reglamento de ejecución de la ley, siguen vigentes las órdenes ministeriales que regulan las condiciones y la cuantía de las ayudas de los solicitantes de protección internacional, refugiados y beneficiarios de una protección subsidiaria, sin diferenciar ni su condición profesional ni su nacionalidad, como por otra parte es lógico, ante una realidad como la que vivimos en este ámbito. Dicho sea de paso, todo nuestro apoyo a la reivindicación de las organizaciones sociales que vienen reclamando que estas ayudas puedan cubrir con un mínimo de dignidad las necesidades básicas de sus beneficiarios, máxime en la difícil situación económica que venimos atravesando y cuando muchos de ellos se encuentran en situación de calle. Por otro lado, y esto lo conoce bien la presidenta Aguirre, que ha sido ministra de Educación, también nos lo han recordado con antelación, existe una compleja normativa sobre convalidación de títulos expedidos en el extranjero, con un largo procedimiento que está demorándose como media tres, cuatro años. Pues bien, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo en concreto en el primer punto de su proposición no de ley? Que el ministro de Trabajo e Inmigración prevarique y al margen del procedimiento y la normativa vigente conceda ayudas a un colectivo muy determinado entre los miles de solicitantes de protección internacional, cuando la mayoría las están pasando canutas en este país, que el ministro de Educación viole la ley de procedimiento administrativo y priorice la homologación de títulos sobre la de otros muchos extranjeros, entre ellos algunos refugiados en una situación mucho peor que la del colectivo al que aluden con su proposición no de ley. Señores, esto no tiene ni pies ni cabeza. El Estado, el conjunto de las administraciones públicas, deben aplicar la ley con objetividad y otorgar ayudas o convalidar títulos a quien lo merezca y reúna los requisitos y punto. Creo que no es necesario añadir nada más sobre esto y si no estuvieran cegados por esa visión sectaria, me daría la razón con toda seguridad. El segundo argumento que quería compartir con ustedes es que debe cumplirse el derecho internacional y el derecho a las resoluciones de Naciones Unidas y, por lo tanto, cesar el bloqueo criminal contra Cuba. Desde nuestro grupo nos parece que debatir sobre lo que está sucediendo en la región y no mencionar esta realidad produce necesariamente una distorsión que es inaceptable. Permítame que se lo exprese porque es nuestra opinión y nuestra visión. En algunos debates he escuchado a sesudos y conservadores analistas de política internacional calificando poco menos que de cuento la continua alusión al bloqueo que hacemos los que defendemos la soberanía de Cuba. Lo califican de mero embargo comercial y que, además, solo sirve para apuntalar a la revolución. Bueno, pues hagámonos todos un favor y exijamos el final de esta actuación hostil, ilegal e inmoral. Pero es que, además, es importante mencionar que el bloqueo que tanto defienden ustedes no ha sido una actuación aislada. Al contrario, forma parte de una estrategia de quienes han querido mantener una dominación neocolonial junto a los privilegios de las minorías que les servían de fieles instrumentos en cada país. Esta estrategia ha provocado y provoca hoy en día una violación masiva y sistemática de los derechos humanos en toda la región con total impunidad. Y hablamos de derechos humanos. No veamos la paja en el ojo ajeno y realicemos un análisis riguroso de quienes han sido y son los mayores violadores de los derechos humanos. Escuche porque aquí le voy a señalar y le voy a concretar algunas. De quienes organizaron en Panamá una escuela para enseñar prácticas de tortura a todos los ejércitos de América Latina y provocaron la desaparición de centenares de miles de personas. Y lo siguen haciendo hoy en Guantánamo, donde conducen en vuelos de la CIA con la escandalosa colaboración de algunos gobiernos occidentales a quienes secuestran en cualquier lugar del mundo. Hoy en día está ocurriendo esto. De quienes invadieron Santo Domingo, Haití, Granada, Panamá, Nicaragua y hoy siguen conspirando y organizando golpes de Estado en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras o contra el país que pretenda desde su soberanía, desde su soberanía construir otro modelo de sociedad. De quienes crearon el concepto de enemigo interno dentro de una doctrina de seguridad nacional que provocó genocidios como el de los pueblos mayas en Guatemala o la Unión Patriótica en Colombia y que hoy siguen dando cobertura a los regímenes que asesinan periodistas en Honduras y en la misma Colombia hace una semana apenas. Por cierto, con el protagonismo de su querido correligionario el liberal Álvaro Uribe, al que tanto premian, que no se limitó a actuar en Colombia, sino que organizó también aquí en España su red de espionaje y seguimiento a defensores y refugiados políticos como están estudiando en este momento los tribunales de nuestro país. Por lo tanto, no apoyaremos nunca una proposición que no incluya y que no respete el derecho internacional. Y porque el terrorismo de Estado es una forma de terrorismo donde la impunidad es la regla dominante. Olvidarse de este contexto del que les he puesto algunos ejemplos no es nada neutral ni respetuoso con los derechos humanos. Y el terrorismo no puede pretender un precio político por el final de su chantaje, ni en Egipto, ni en España, ni en el Caribe. O es que las víctimas del vuelo de cubana aviación no merecen el mismo respeto que las del atentado de Lockerbie. O los turistas ametrallados en los hoteles de Cuba de quienes lo fueron a orillas del Nilo. Por ponerles solo dos ejemplos, seguro que ustedes conocen muchos más. Un tercer argumento, creo que de sentido común, es que no se debe otorgar un trato de favor a un determinado grupo de refugiados. No hace falta irse muy lejos, a los campos de Kenia o a los campos de refugiados de Palestina. Si quieren, caminamos apenas diez minutos a Avenida Pablo Neruda para arriba y nos encontramos con el centro de acogida de refugiados con el CAR de Vallecas. Si les parece, enviamos ahora misma una comisión de esta Asamblea. Hablamos con los residentes para que nos cuenten los dramas que han vivido, la guerra y la destrucción de Irak o Libia, el conflicto de Chechenia, la persecución política en Camerún, República Democrática del Congo. Miles de historias tan distintas que nos relaten las dificultades a la hora de ser reconocidos como refugiados en España, apenas un 5%. Su falta de perspectivas laborales, la desarticulación de las familias, ya ni les digo, las posibilidades de retomar una actividad profesional como la que desarrollaban en sus países de origen. ¿Y qué les decimos cuando nos dirijamos una comisión de esta Asamblea? ¿Que den un paso adelante los que sean cubanos y periodistas? Como decía al principio, lo que proponen no solo es ilegal y políticamente reprochable, sino que también es un dislate moral. No sé cuál es su verdadera intención con esta PNL, si marcar posición política respecto a futuros acontecimientos, pero para que vean que no solo criticamos, sino que con ánimo constructivo también les vamos a proponer tres alternativas. Si lo que quieren es criticar al Gobierno Zapatero por su falta de compromiso con los refugiados, olvídense de este caso concreto. No encontrarán ni un solo profesional que sepa de atención a los refugiados que haya trabajado en este ámbito que les pueda señalar un colectivo que haya disfrutado de mayores facilidades de desplazamientos, de un proceso de reconocimiento más rápido de asilo y de mayores ayudas en todo el proceso. Hoy día están muriendo miles de refugiados en los desiertos, en los mares, navegando en pateras, cosa que no ha ocurrido en este caso. Si quieren encontrar un incumplimiento fragrante y escandaloso, aquí les facilito uno, la imposición del visado de tránsito a los solicitantes de protección internacional de Siria. Sí, sí, lo que oyen, hace 15 días, después de que llegaran no más de 50 personas a barajas, debe ser, para acabar con el famoso efecto llamada, vamos, una vergüenza más en el compromiso con los refugiados. Otra idea, por el contrario, si lo que quieren es arrimar el hombro de lo que debería ser una política de Estado, es lo que nosotros creemos, hace menos de un mes el Consejo de Ministros aprobó el primer grupo de reasentamiento para 100 refugiados en situación de riesgo. 100 cuando el ACNUR habla de más de 43 millones de personas en necesidad de protección internacional y una lista de espera de más de 2 millones para reasentarse. Pero bueno, si tanto les preocupa el derecho de asilo, aprobemos por unanimidad una proposición para poner al servicio de este proceso la capacidad acogida de la Comunidad de Madrid, no para los que nos caigan mejor o peor, que sea el ACNUR quien los seleccione. Tenemos un magnífico centro, además, en el ayuntamiento que usted dirige, donde podría realizarse. En tercer lugar, si lo que quieren es debatir de derechos humanos en Cuba, en España o en Estados Unidos, cuando quieran. Una de las pocas cosas positivas, lo ha señalado el aportador del Partido Socialista del proceso abierto y que hemos visto en los últimos años, es el proceso de diálogos bilaterales, que habría que publicar porque son bastante clarificadores. Como ustedes quieran, si quieren que hablemos de libertad de prensa, del acceso a la información, hablamos. Si quieren que hablemos de prisioneros políticos, hablamos de prisioneros políticos. De privaciones de libertad por la Comisión de Simples Infracciones Administrativas, hablamos. De malos tratos policiales y de tortura, hablamos. De desaparecidos que todavía están en las cunetas de nuestras carreteras, hablamos. Hablamos de lo que quieran y cuando quieran. Pero, por favor, hagan ustedes el favor, por dignidad y por respeto a los derechos humanos, no utilicen a los refugiados como excusa. Es innoble y, además, es inmoral. Quiero acabar mi intervención recordando a los cinco prisioneros políticos cubanos en los Estados Unidos por luchar contra el terrorismo y la seguridad del pueblo cubano. Hoy, afortunadamente, ya cuatro porque uno de ellos ha sido puesto en libertad. Por todas estas razones, vamos a votar en contra de la proposición no de ley y, además, pedimos al conjunto de los grupos parlamentarios que reflexionen y que replanteen su posición porque realmente ni es una resolución a favor del colectivo al que hacen ustedes referencia, con el que no tendremos ningún problema que reciban las mismas ayudas y la misma protección que al resto de la población y, además, responde a una dinámica totalmente sectaria y dogmática. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señorías, se ha presentado por los grupos parlamentarios y popular y por el grupo parlamentario socialista una enmienda transaccional que compartiría o comportaría, perdón, la retirada de las enmiendas presentadas anteriormente por el grupo parlamentario socialista. ¿Se opone algún grupo parlamentario a su tramitación? Sí, por favor. Esquerda unida se opone a su tramitación. Por tanto, al no haberse admitido a trámite, porque tiene que ser por el voto unánime de los grupos, al no haberse admitido a trámite la enmienda transaccional presentada por el grupo parlamentario popular y por el grupo parlamentario socialista, tiene la palabra el señor Soler Espía Uba para concretar si acepta o no las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario socialista y que iban a haber sido retiradas si se hubiese aceptado la tramitación de la enmienda transaccional. Señor presidente, nosotros habíamos llegado a un acuerdo con dos grupos políticos y el tercero no quiere tramitar la enmienda transaccional. Nosotros mantendríamos la proposición no de ley tal y como la habíamos presentado. Lo que no quiere decir que estemos en la misma filosofía que nos había animado cuando transaccionamos con el grupo socialista. Nosotros permanecemos en nuestra posición redactada en la proposición no de ley que habíamos presentado y lo que pedimos a los grupos es que no pudiéndose transaccionar por oposición de un grupo parlamentario en concreto pudieran votar la proposición no de ley como estaba en un principio. La presidencia entiende que, por tanto, el grupo popular no admite las enmiendas del grupo socialista y es el planteamiento original que vamos a votar. Muy bien, muchas gracias, señoría. Concluido el debate, llamamos a votación. Gracias. 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 Luego, a los servicios de la Cámara que cierren las puertas. Gracias. Gracias. La votación de la votación no de ley 24.11 en los términos resultantes del debate. Señorías, la votación es la siguiente. Gracias, señorías. Gracias. 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 Gracias.